Tal como ocurriera en la jornada de ayer, una segunda persona, en este caso una abuela de avanzada edad, fue trasladada como consecuencia de haberla encontrado en la mañana de hoy en este operativo con síntomas que podrían ser compatibles con coronavirus y en forma preventiva fue trasladada hasta saber su condición.